Capítulo 13 de las mini-pon Vamos a ver el cuento Hola a todos Hola chicas, ¿queréis algo de comer? No queréis nada, pues vale, no pasa nada Una cosita, aquí estamos trabajando, que todos estamos haciendo cosas Mirad, Linda, Claudia y Pilar están en la piscinita Yo, que soy Adriana, estoy aquí trabajando con Violeta Las dos monstruos, la esqueleto y la mamía están durmiendo Y mientras, la brujita está volando Y ahí, que son, ya sabéis, las protagonistas Sara y Griseza, pues están ahí Ahí está Miguel, el hermano de Sara Y ahí están nuestros animalitos Y se lo pasan chupi bien ¿A que sí? Sí, bueno, venga, vamos a empezar Hola Sí, la brujita, quiero un heladito ¿Al helado no lo tenemos ahora? Pues, bueno, no tenemos Pues, ¿qué tenéis, Jolín? Una botella de agua, vale Aquí La podéis convertir de arcoíris De hebra, lo digo de broma De hielo, sí A ver, déjame A ver, es que está helada, ya lo sabéis Como es verano Ay, perdona, brujita No ha pasado nada Ay, no sé qué me ha pasado Bueno Me la llevo, gracias De nada Me llamo un plazo Y esta botella fresquita Pero parece, anda, si es de limón Qué bien Bueno, podría estar aquí Con ellas A ver, que me voy a cambiar Ay, voy a colocar Esto aquí Y la bola mágica En el mismo sitio Otra vez me he destripado Me he destripado Ayudad Esperad Un momentillo Que voy a colocarla No puedo colocarla A ver Así Y así Jolín Ahora le he quitado todo Mucho mejor Porque mirad Cuando tengo esto Así Ahora esto Ahora esto Mirad Ya está Mucho mejor Oye hermanita No, van a venir Tus dos primas ¿Quiénes? Ya sabes Ah Ángela y Y púlpura Sí Ellas dos Van a venir Vale Que vengan Vale Que vengan Sí Que vengan Oye ¿Por qué te has quedado Para la edad? Ni idea Os voy a pedir una cosa Chicos ¿Queréis un heladito? Que os voy a traer uno Al final me he quedado Para vosotros Tomad Un helado Uy Perdona Tomad Un heladito Uy ¿Está helado? Lo estoy buscando Uy Quedan Cuatro Un maldito helado Aquí Tomad Gracias por el heladito Adrián Continuará